En el silente respirar de las abuelas, tequila es el sabor del mundo entreverado, con lágrimas de sol y de la luna, sobre el listete verdellón apisonado. Tequila son las viejas estructuras, el surco del maíz sangre de Cristo, el reudo eternizado, los ritos del abuelo, sus luchas, sus visiones, sus duendes heredados. Tequila es el lugar donde parieron las abuelas, con el sigilo de los vientos y el deslizar del chán del agua, con sus caderas de serpiente alquilosada. Tequila es ese tren de los destinos soterrados, con su sabor a sol intenso y con sus viejas cierredumbres. Tequila es ese siempre desfilar de los migrantes sobre los lomos de un vagón de carga. Tequila es ese lugar, una estación, un alambique. Tequila es esto y cosas más. Tequila es el fantasma del pasado, los pasos de mi abuelo y de mi abuela, el agua circulando entre mis dedos, el barro rojo estacionado entre los pliegues de mis pies. Y bueno, para cerrar esta intervención, leyendo fragmentos de lo que sería la luz en una eterna sinfonía de Leros, este pequeño plaquete se editó como una forma experimental y que fue lo que da inicio a Panóptica, pues ahora sí que muy pequeño y muy momentáneamente. Y es un poemario que habla sobre la ciudad de Ubalajara, hablando de lo que sería la música y el rock. Recorro las viejas avenidas del Rodrigo, cuando tus ojos son solo brumas del destino, cuando tu voz es estación donde transitan mil adioses, cuando los labios son voceros de una noche que no acaba de parir en soñaciones, cuando tus ojos son brumas del destino, cuando tu voz es estación donde transitan mil adioses. Y es que atrapado en tus íntimos anhelos, soy el canto del arroyo entre las brumas del olvido, soy el pájaro atrapado entre las uñas del destino, soy la sangre del listre y la consumación de Leros, la consumación de Leros, la sirena de Tanatos perdida entre la hondura de tus senos. Y a veces me despierto entre las calles suturadas de Guanatos, otras navego entre los puentes cuasi colgados del destino, otras, las otras muchas, solo observo en tu suicidio de botellas en el mar de los deseos. Y es que el piso desde esta hora solloza, la odora desde esta hora se desgrana, y el universo de hojas yertas se les funda de macetas, de hiedras y de estrellas fugaces, que tocan el concreto con flores de arenales sobre el suelo de tierra grana. Y a veces, las muchas veces, me descubro en una lágrima que brota de tus ojos, las otras, las veces muchas, me descubro en el deseo de ver brotar de tu sonrisa una palabra, pero las otras, y las muchas veces, solo me sirven para perderme en la ciudad, la que sabe de ti por las hojas cercas, percutidas bajo tus plantas. Aquella, la de los arcos del triunfo jamás obtenidos. Aquella, la vieja hibridizada, la de Minerva con estantivas. Aquella, la de la sala de magos y de magos rotos. Muchas gracias. Pues agradecemos al caballo de cartón, a los organizadores, por habernos invitado a esta pelada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso por favor. Gracias. Gracias. Ay, que ya saben, mi senado todavía más. Es la primera vez. Ay, que gracias. Gracias. Gracias.